Hola y bienvenidos al Ministerio Pasión por la Verdad. Soy Jim Staley y te doy la bienvenida a nuestro nuevo canal de YouTube. Este canal es el tercer canal que hemos tenido debido a una gran censura. Pero está bien, porque creemos que la palabra de Dios nunca podrá ser empujada hacia abajo por mucho tiempo. Siempre regresa más fuerte y más amplia y más profunda y más poderosa e inspiradora que nunca antes. Hablando de inspiración, oro porque el contenido de este canal te inspire, te rete, te ayude a crecer hasta el punto donde el Padre quiere que alcances todo tu potencial en Él. Como maestro de Torah Hebrea, el frente del libro, tal y como me gusta llamarlo, es realmente importante para nosotros, como la parte trasera. Así que creemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento calzan juntos como uno solo. Yo creo que el Nuevo Testamento es simplemente el Antiguo Testamento revelado y creo que el Antiguo Testamento es simplemente el Nuevo Testamento oculto. Así que nosotros pasamos bastante tiempo descubriendo esas pepitas de oro que se encuentran en el lenguaje original, la cultura, el contexto, las expresiones idiomáticas, para que podamos entender mejor lo que la Biblia realmente nos está diciendo. Y así podamos hacer lo que me gusta llamar cosas de la Biblia a la manera de la Biblia y llamar a las cosas de la Biblia por los nombres de la Biblia. Si el matrimonio es algo que es muy importante para ti, revisa nuestra serie Shalom en Casa. Si quieres crecer tu relación más cercana al Padre de forma diaria, mira nuestra serie de arrepentimiento y el mes de Elul. Es una serie de 29 días que te energizará de vuelta a donde tienes que estar. Y si realmente quieres un mensaje que cambiará tu mundo completamente, que te inspire e incienda una llama como nunca antes, y aún no has visto crisis de identidad, te animo a ver crisis de identidad y verdad o traducción. No podrás sacar nada de tu mente y de tu corazón, de lo que verás y escucharás en esas enseñanzas. Pero por ahora, te veré luego en algunos de los otros videos. Puedes mantenerte en contacto con nosotros en Rumble, en Facebook, puedes visitar directamente a nuestro sitio web, y te animo a hacerlo ahora mismo. Ve a pasiónfortruth.com, eso es Pasión por la Verdad en inglés, y allí te unas a nuestro boletín informativo para que tengamos tus datos de contacto en caso de que nuestro canal sea eliminado de nuevo. Así podrás conocer lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Hasta entonces, que el Padre te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que su rostro se incline sobre ti. Y que te des su shalom. ¡Gracias!